... Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Señor Presidente del Gobierno, muy buenos días. Buenos días. El Gobierno sabe lo que tiene que hacer, que de ninguna de las maneras van a conseguir esos objetivos y que desde luego la Unidad de España está preservada, la soberanía nacional también y la ausencia de privilegios por parte de algunos también. La ley se aplicará, es la expresión de la voluntad popular y el Gobierno no va a temblarle en absoluto el pulso a la hora de tomar las decisiones que tenga que tomar. El Gobierno garantiza, y le dice a todos los españoles, estén ustedes tranquilos, que las pretensiones de los independentistas en Cataluña no van a salir adelante porque contravienen la legislación española. Habrá que dar respuestas siempre con prudencia, con proporcionalidad, pero también con firmeza y con determinación. Y eso es lo que yo garantizo que haré. En Cataluña hay muchísimos más catalanes que independentistas y muchísimas más personas no independentistas que independentistas. Por tanto, tampoco hay que hacer un esfuerzo, sí, para convencer a todos, pero no se trata de, a costa de defender a los independentistas, dejar abandonadas las posiciones de los que no son independentistas. Si alguien quiere tocar la Unidad de España, la soberanía nacional, los derechos de los españoles o la igualdad de los españoles, yo estaré enfrente.